...en la que están investigando empresas y universidades de todo el mundo. Entre ellos hay un equipo español. El viejo sueño de viajar a toda velocidad por un tubo futurista es hoy un proyecto en marcha. Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, lanzó en 2013 una competición a nivel universitario para desarrollar el Hyperloop. Un equipo de estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia está en la carrera. Dispositivo de transporte en un ambiente casi vacío y levitando en un campo magnético. O sea, una especie de tren que no tiene rozamiento ni con el suelo ni con el aire, que supera los mil kilómetros por hora y no emite ni un gramo de CO2 a la atmósfera. No hay nada que esté reñido con la física. O sea, se puede hacer, podríamos llegar a estas velocidades. El modelo que presentaron el año pasado ganó en las categorías de diseño y propulsión. Lo que proponemos nosotros es atraernos al techo de tal manera que nos evitamos el coste de infraestructura de construir un rail. Eran cinco, hoy son 35 y ahora tratarán de lanzar un prototipo en la pista de pruebas de SpaceX en California. Allá han estado compitiendo otros equipos el pasado fin de semana. Las cosas pueden ser verdaderamente diferentes a como las vemos hoy, decía Musk, junto a uno de los modelos a escala. El reto será conseguir la viabilidad económica para una tecnología que uniría Madrid y Barcelona en media hora. Esto nos lleva a hablar de la Feria Internacional de la Robótica que ha comenzado hoy en Madrid y que en esta edición dedica especial atención.